El paso de carros pesados por la calle Quinta de la Cooperativa Prosperina en el norte de Guayaquil sería la causa de varios daños registrados en la zona, como un poste que está a punto de caer, puesto que habría sido golpeado y su base está totalmente rota. Y aparte que comenzaron a dañar las calles, como usted se da cuenta, comenzaron a golpear los postes y de a poco se ha ido virando, virando, virando y aún así tenemos esas cámaras que ya totalmente no funcionan. Pese a que sostiene una cámara de videovigilancia, el poste no ha sido reemplazado. Está parado desde hace varios meses por los cables conectados que lo sujetan, situación que pone en peligro a todo el vecindario, puesto que en cualquier momento podría caer. No se sabe cuándo mismo irán a arreglar esto. Y de parte, aquí tenemos también un miembro de la Comisión de Tránsito, le hemos hablado para que prohíba pasar por aquí los colectivos. Y eso nos perjudica bastante. Tenemos, como usted ve, también el poste, ya mismo se viene abajo. En esta calle de La Prosperina hay una gran cantidad de cables colgados de los postes a muy baja altura, lo que impide incluso la salida de vehículos de los garajes. Además, las calles están destruidas por el paso de los carros pesados. Los habitantes del sector piden la atención urgente de las autoridades para que solucionen los problemas que tienen atemorizado a todo el vecindario. Leonardo Flores, TC Televisión.